La guayana obrera, la guayana productiva, la guayana socialista, precisamente, el socialismo productivo. Ahí está el elemento clave. El socialismo industrial, en este caso. El socialismo tiene distintas formas de manifestar su capacidad productiva en lo económico, a nivel de los servicios, a nivel de la industria, a distintos niveles. Tiene que construirse, Ángel, tiene que construirse el modelo de poder obrero, de gerencia honesta y eficiente, y de resultados productivos. ¿Cómo se mide el resultado? De distintas maneras, pero hay una forma material concreta. Si produciste o no, un millón de briquetas al año. Si tú me dices, somos muy socialistas, pero en el año apenas fueron 50 mil briquetas, te digo, fracasaste. Pero si tú me dices, somos socialistas, tenemos una gerencia impecable, hay honestidad en los procesos. Y superamos la meta de un millón de toneladas de briquetas, te digo, victoria popular. Hacia allá debe dirigirse el esquema. ¿Cómo debemos marchar, Ángel Marcano? Solo el socialismo es el camino para ver hecho realidad el mundo que soñó nuestro Señor Jesús, el Cristo Redentor. El socialismo es el único camino para ver en la tierra hecho realidad el sueño por el que murió hace dos mil años nuestro Señor Jesucristo. El sueño de nuestro libertador Simón Bolívar de la felicidad social, la igualdad, la libertad. El sueño de nuestro comandante Chávez de ver un pueblo digno, productivo, feliz, unido, siempre pendiente de todo, pues, porque yo he vivido eso, pues. Yo sé lo que es discutir un contrato colectivo y ahora en socialismo más aún. Yo sé lo que es luchar por la estabilidad laboral, por la seguridad industrial, porque es mi vida, pues, es mi esencia. Yo no estoy asesorado por un grupo de asesores de marketing para que diga, no, Maduro, tú tienes que parecer obrero. Ah, porque vinieron unos asesores gringos y me dicen, tú tener que parecer trabajador. Maduro, tener que parecer obrero. Líder sindical. Y aparece Maduro, líder sindical. No vale, es mi esencia, es mi sangre, es mi color, es mi vida. Soy hijo de la clase obrera. Me siento feliz decir que soy presidente obrero, feliz. Me siento feliz decir que pertenezco a la clase obrera y defiendo la patria bolivariana y chavista. Me siento feliz, de verdad. Es mi identidad. Y cuando uno tiene una identidad bien clara, uno va por el camino, uno va por la calle con la frente en alto, orgulloso y una sonrisa, satisfecho de lo que soy, de lo que somos y lo que vamos a hacer hacia el futuro. Así que siempre estoy pendiente cómo está el contrato colectivo. Cómo está el debate. Instálense en las mesas. Avancemos y firmemos. Y quiero venir a firmar los contratos pendientes en Guayana. Pronto. Yo mismo quiero firmarlos. Como siempre lo he hecho. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues.